Vamos a jugar al abecedario peligroso. Yo voy a decir una letra y con la letra que termine la palabra tienes que iniciar otra palabra. Avestruz, zoológico. Otorrinolaringolo. Oreja. Avestruz. Avestruz. Zapote. Elefante. Esdrújula. Osteoporosis. Obediente. Osteoporosis. Arroz. Zanahoria. Arrepa. Zanahoria. Doble Skirt. Orangután. Niwa. Es un bichito que te pica en el pie. Ya perdiste porque ya perdié mucho tiempo. Teletubi. ¿Qué? Teletubi. Televisión. Con la última palabra. Última letra. Ah, ya. One Direction. Ah, no, no. De la edición. One Direction. Escúchame. Acabas de... Acabas de revelar... ¡Tus inclinaciones! No, no, no. Juan es fan de One Direction, Dios mío.